La primera decisión del aristócrata en medio de la peligrosa situación fue contarlo todo, tal vez sea esta una de las muy pocas oportunidades en las que podamos saber cómo enfrentaron los familiares más cercanos a Freud. Lo sucedido la noche de este pasado domingo, cuando la celebración de su cumpleaños número 24 quedó teñida de negro al ser testigo presencial de un tiroteo en la discoteca Opium de Marbella. Es así como lo relata en exclusiva la revista Vanitatis con detalles imperdibles entre lo ocurrido y las reacciones posteriores que hicieron llevarse a su familia el peor de los sustos. Según explica el medio, una de las razones por las cuales Froilán y su grupo de amigos en principio no se percataron de lo sucedido fue porque, para dar pie a las celebraciones, no se encontraban en las áreas abiertas del exclusivo club sino que se encontraban en un área reservada, pero esta ubicación fue la que le permitió mantenerse apartado del epicentro del enfrentamiento. Una vez a salvo, lo primero que hizo Froilán fue llamar a sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía para avisarles que se encontraba bien y no corría peligro, pues sabía que ya la noticia había saltado a los medios y era cuestión de tiempo para que se enteraran y buscaran comunicarse con él. Además, se sabe que entre el aristócrata y los exmonarcas hay una relación excelente y en su lista de prioridades está el no generarles preocupación alguna. Otras fuentes como L.O.C. aseguran que la infanta Elena no estaba al tanto de lo sucedido y esto facilitó las cosas para Froilán al momento de chomonicarle lo ocurrido, por lo que una vez enterada, decidió no darle vueltas al asunto y así ocurrió también con su padre, quien estuvo este mismo fin de semana a bordo de un lujoso yate junto a unos amigos surcando las aguas de Ibiza, sin pensar que horas después su hijo saltaría a los medios por la razón más aterradora. Para Froilán, mantener un perfil bajo es más que necesario después de todos estos años sumergido en continuas vorágenes mediáticas que le ganaron la fama como el niño terrible de los borbones. Ahora que ha alcanzado a graduarse como administrador de empresas, su mayor enfoque radica en incorporarse a la plantilla de una empresa en Reino Unido, por lo que sus apariciones en Madrid serán posiblemente mucho menos contadas que ahora. Nuevos tiempos se vienen para el hermano de Victoria Federica, quien ahora intentará dar un vuelco definitivo a su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!